¿Qué es la historia de Kino? La historia de Kino era en el tiempo y el tiempo cerró en el momento de esta dictadura que vino después. Llegó a Argentina el general Perón, trataron de impedírselo los militares pero el tipo llegó, tenía mucho arrastre, hubo elecciones y ganó la presidencia, eso fue en 1973 y en ese año dejó de publicar su tira Kino. Entonces le tocó un periodo de mucha inestabilidad y cuando uno le da una segunda leída a las tiras de Mafalda se da cuenta que todo eso está expresado ahí. Yo me di cuenta, por ejemplo, que toda la preocupación que expresa Mafalda en muchas tiras sobre la paz mundial y la violencia, etc. Lo dice de manera muy general, pero uno se da cuenta después de conocer toda esta historia que se refería a su propio país y a la inquietud que mucha gente, a la clase media que este personaje representa, por cierto, tenía temor de esa violencia y de ese clima de confrontación que aparentemente era mundial en la historieta, pero en realidad en Argentina se estaba gestando mucha violencia. Cuando Mafalda buscaba palomitas de la paz o veía un globo terráqueo y le hacía preguntas al mundo por qué estaba tan convulso, esa era la manera de Kino para expresar su preocupación por lo que pasaba en Argentina. Lo que pasa es que obviamente si le ponía ahí a Argentina, se entiende que no se la iban a publicar. Mafalda representaba de hecho a los montoneros en la historieta. Si ustedes ven en realidad, no Mafalda, quiero decir Libertad, que es el último personaje que creó Kino y es el más radical y corresponde con el surgimiento del grupo más radical en Argentina, los montoneros. Y yo imagino además que Mafalda y Libertad hubieran caído en manos de los militares porque seguramente Susanita los hubiera delatado. Y esas cosas pasaban en Argentina en la dictadura. Y me hubiera imaginado que la represión hubiera sido aplaudida por Manolito y él se hubiera creído que efectivamente se iba a venir un periodo muy bueno para los negocios en Argentina, cosa que nunca pasó, por supuesto. No en Val de Kino ya nos siguió dibujando la tira, es decir, obviamente en la dictadura del 76 al 83 hubiera sido impensable que se publicara algo como Mafalda en cualquier cosa impresa en Argentina. Y la verdad es que yo no puedo dejar de sentir una enorme pena por ese país que parece increíble, pero ha sufrido más que nuestro. Y aún así hubo un caricaturista que logró en un momento dado, en un lapso muy breve de solo nueve años, hacer un personaje memorable con el que todos nos sentimos identificados y con el que todos nos metemos en la historieta y la vivimos y la ciudad que dibuja Kino la convertimos en la nuestra y a sus amigos los convertimos en los nuestros, etc. Es sorprendente, es decir, no cualquiera puede hacer eso. Lo que hizo Kino es verdaderamente impresionante. Estoy seguro que él no hubiera podido publicar esa historieta en otro momento que no fuera en el gobierno del presidente Ilía. Tu boletino o la suerte de hacerlo en ese momento. Y logró sostenerla nueve años, que es una proeza, porque atravesó una dictadura militar y logró seguir sacando su historieta. Entonces, pues sí merece, el maestro Kino merece realmente un homenaje y un reconocimiento muy grande porque sí nos ayudó a politizarnos a muchos latinoamericanos y a mucha gente en el mundo porque se ha traducido a muchísimos idiomas. Muchas gracias. 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 Gracias.